Este fin de semana estuve corriendo en Buenos Aires, en Junín, en la provincia de Buenos Aires, en el Autódromo Eusebio Marcilla, el Campeonato Argentino de Ruta, donde quedamos más o menos en un top 30, no salió la clasificación oficial todavía, pero más o menos dentro de un top 30, que fueron los ciclistas que pudieron terminar la carrera en un pelotón de 100 personas, de 100 corredores de mucho nivel, mucho nivel, muy fuerte se fue, había mucho viento ese día, nos tocó lamentablemente un fin de semana horrible para correr, había competencias desde el día jueves donde estuvieron pasados por agua, se corrió en plena lluvia y demás. Nosotros por suerte no nos tocó lluvia, pero sí encontramos la pista a las 8 de la mañana cuando largamos con muchos charcos de agua, mucho frío, vientos, hablaban de 45 kilómetros por hora, a lo que nosotros estamos acostumbrados acá, que no más que 26, 27 kilómetros por hora de viento, cuando decimos un ventarrón, así que bueno, nos tuvimos que hacer un poco de coraje y meternos en ese pelotón tan grande que tampoco estamos acostumbrados, más que 50, 60 corredores nunca había corrido, meterse en un pelotón donde todos quieren salir campeones, todos se quieren meter, todos quieren entrar en la punta y bueno, hay que estar peleando por el puesto y por estar dentro del pelotón. Seguro, nosotros veníamos comentando algunas carreras en las que venías participando, todas de alguna manera apuntaban a esta competencia en la que estuviste participando el fin de semana. Sí, sí, hace ya un par de meses que estamos enfocados directamente en lo que es esta competencia, sin pensar en los resultados de cada competencia suelta que hemos tenido hasta ahora, siempre la idea fue tratar de llegar carrereado, lo más carrereado posible, con más carreras en los haberes y también dentro de los niveles más altos, yo acá en las competencias que suelo ir en Paraná, en Nogoyá, por ahí trato de entrar, nos hacen correr junto con la categoría Elite, yo soy Elite 2, que es una categoría un poco inferior, la Elite es lo que sería la profesional, entonces bueno, podemos levantar un poco el ritmo, pero ya me había dicho acá Daniel del Barco, me había avisado que un Elite 2 de un campeonato argentino era más o menos lo que es la Elite de acá de la zona, de Paraná y demás, así que bueno, lo confirmamos, es un ritmo bravísimo, se va muy muy fuerte, el viento a favor, íbamos arriba de 60 km por hora, toda la recta larga, y bueno, en una recta viento en contra, íbamos arriba de 30 km por hora, que era una locura el viento que había encima. Seguro, para contar un poquito, para que la gente también sepa, estamos hablando de una competencia que tuvo cuántas vueltas, y aproximadamente cuánto tiempo duró? Fue una carrera de, eran 15 vueltas al autódromo, eran más o menos unos 65 km creo, porque era 4 km 200 cada vuelta, y duró una hora 35, una hora 40, por ahí hicimos un promedio arriba de los 40 km por hora. Bien, y vos competías contra ciclistas de todo el país? Sí, sí, el que ganó es un cordobés, Pereira, que bueno, también estaba medio infiltrado en la categoría, también sabíamos que podía haber de eso, al ser una categoría inferior a la profesional, Pereira es un corredor que ha corrido Vuelta a San Juan, que es la carrera más importante que tiene ciclísticamente Argentina, viene en equipo World Tour a correrla, y bueno, y este tipo ha corrido esa clase de carreras, así que se encuentra con gente inexperta como yo, sin experiencia, que bueno, el objetivo de uno era tratar de ir a ver en dónde estamos parados, como mi primer campeonato argentino, la idea de mi preparador, Daniel Capella, era ver en dónde estamos parados y poder tomar una base para partir. Seguro, seguro, contame Mati también desde tu experiencia personal, cómo ha sido todo esto, porque me imagino que vos también tuviste que viajar, bueno, los nervios del caso, ¿cómo fue todo eso? Sí, la verdad que no te digo que con un sabor amargo me vine, pero sí un poco con duda de qué hubiera pasado, porque al llegar con tantos nervios, con tantas ganas de correr, la última semana de entrenamiento fue un entrenamiento muy suave, entonces las piernas estaban fuertes, lo sentí el sábado ya cuando llegué al autódromo, después de viajar cinco horas, cuando llegué al autódromo, armé la bicicleta para probar un poco las piernas, para ponerla a prueba un rato, y sentí que estaban bien, ya el domingo cuando estaba haciendo la entrada en calor otra vez, sentía que estaban bien, y salí muy a cabeza, las primeras seis vueltas estuve a cabeza de pelotón por momentos, entrando en las rectas, viento en contra, segundo, y bueno, por ahí estuvo un poco la falla, había que correr un poco más escondido, más guardado del viento, pero iba con la idea de que si había alguna fuga, tratar de entrarla y darle a muerte, y bueno, no hubo fuga, el viento lo hizo imposible, y ya para las últimas vueltas quedamos prácticamente sin fuerza para poder encarar ningún embalaje. ¿Seguro? ¿No tuviste ninguna complicación técnica ni nada por el estilo? No, por suerte no, no, tuvimos la bici 10 puntos, Daniel del Barco me prestó unas ruedas, tengo que agradecerle, me prestó unas ruedas de tubo para correr, y bueno. Más allá del resultado final, y bueno, de todo lo que ha sido esta experiencia, por ahí, con qué sensación o qué balance por ahí haces, bueno, esto seguramente lo terminarás valorando con el tiempo. Sí, yo creo que todavía hoy no soy consciente de lo que hice, cuando me bajé de la bicicleta, todos vinieron a felicitarme, es un campeonato máster donde las categorías arrancaban casi todo, las categorías eran de gente mayor de 30 años, de 30 a 40, de 40 a 50, de 50 a 60, y de más de 70. Y muchos corredores experimentados me vinieron a felicitar, porque me dijeron que para un primer campeonato argentino, después de solamente hacer un año que pedaleo básicamente, porque con esta pandemia prácticamente no lo contamos el año pasado, pero en tan poco tiempo tener ese resultado, muchos se han bajado, me contaban, a la tercera vuelta, a la quinta vuelta de ese mismo autódromo, y hoy están teniendo buenos resultados, así que un balance más que positivo, haber terminado dentro de un top 30, ante tanto nivel, y por ahí corredores que tienen experiencia, y vienen a bajar de categoría, a hacernos la difícil a nosotros. Claro, seguro. ¿Tenés alguna otra carrera proyectada en el corto plazo? Por ahí, bueno, ahora te toca descansar. Sí, ahora a corto plazo, bueno, sigue el campeonato novayaense de pista, que es en la provincia de Entre Ríos, hay corredores de todo Entre Ríos, y algunos de Buenos Aires, de Rosario, Victoria, que van también. El 25 de abril, si todo es normal, vamos a estar corriendo la segunda fecha, donde ya salí tercero. Y después, bueno, la otra cita importante va a ser en noviembre, el campeonato de Argentina de pista. Hasta ahora en la ciudad de Reconquista, se habla en el velódromo de Reconquista, vamos a estar corriendo, así que, bueno, ahora encarar a full esa otra meta también, con las carreras que podamos correr, las más posibles, pero siempre más que pensando en la carrera, en el resultado de cada carrera, más pensar en ir evolucionando físicamente para noviembre en Reconquista. Exactamente. Por último, Mati, me imagino que tenés a muchas personas a las cuales agradecer, un poco estuviste nombrando a algunas, pero te dejo el espacio para que vos agradezcas. Sí, bueno, quería agradecerle a mi novia, más que nada, que es la que se banca todo, se banca los viajes, está siempre conmigo, se banca por ahí cuando estoy enojado, cuando tengo algún problema, cuando hay algún problema con la bici, con los tiempos, a mi familia que me apoya también. Tengo que agradecerle a Daniel del Barco, que me presta todo el tiempo materiales, me da una mano. Yo te comentaba ya en la última nota que por ahí arreglo bicicletas, fuera de hora y de mi otro trabajo, y él también me da una mano con eso. Tengo que agradecerle a Daniel Capella, que es mi entrenador, que gracias a él también estoy teniendo los resultados que tengo y al gobierno de San Carlos, que ahora también se acercó para darme una ayuda económica, con la cual no contaba hasta ahora, pero bueno, básicamente a toda esa gente.